¿Qué sabor de boca le deja a este encuentro? ¿Qué sabor de boca le deja a este encuentro? Bueno, pues no estoy muy contento. No estoy muy contento porque creamos muchas ocasiones caras de gol y la cantidad de goles anotados no son las que en realidad se merecían. Entonces tenemos que mejorar el porcentaje de efectividad. Porque tres fueron pocos, han conocido el juego. Si mi pequeño ya sabe cuál es mi filosofía en el fútbol, que es crear el doble de ocasiones caras de gol que el rival. En esta ocasión hicimos 12 ocasiones caras de gol. En las 12 ocasiones por lo menos tenemos que meter el 50%. Entonces para mí tres goles me resultan pocos o menos de lo que realmente se merecía. Así que muy contento, estoy muy contento con los tres puntos. Y la situación del punto extra que se nos da, según el reglamento, han notado más goles que en este caso la OE. Igual como sumamos, es muy importante. Y Hugo, pero ¿cuál es la gente que se va contenta del estadio, de la partida del equipo, con una característica distinta, a lo mejor la de otros partidos? ¿Sabes qué pasa? Que les había dicho con anterioridad que me hubiera encantado que el campeonato hubiese durado, hubiese pasado un mes más tarde. Porque no es lo mismo los jugadores nuevos y los que están, no hay la misma armonía, ni el mismo entendimiento. Entonces ahora quieras o no, según se vayan dando los partidos, iremos mejorando en cuanto a juego, en cuanto a entendimiento, y en cuanto a tratar el concepto de lo que es el estilo que pretendemos desarrollar. Y bueno, por lo menos, en este partido hicimos cosas de las que estamos entendiendo y que están saliendo bien. Hugo, ¿hay ya un poco de menos depresión después de que en tu cuarto partido, de forma oficia, ya se llevan la victoria? Realmente lo que importa, me ha hablado, estamos empezando toda la... Ya lo dije en el partido anterior, estos ganas están empezando. Cuenta muchísimo también por correr, muchísimos partidos por jugar, y más con la bracha que estamos jugando tres partidos por semana, pues imaginar todo lo que quiera. Así que seguimos con la misma idea de trabajar el doble, ganando lo mismo, y nosotros siguen ganando el doble, trabajando el mismo. Hugo, ¿qué te pareció el desempeño de Félix? ¿Cómo está para los edad de este sábado? Bueno, creo que... Él, hasta lo entrenamos, hizo la primera temporada con el equipo, no con el mesco, sino que estaba con el de sub-20, y él estaba informándicamente que, llegadas las circunstancias, y después de recorrer por medio el mundo, buscando ese delantero que nos estaba haciendo falta, pues de tantas vueltas, tantas vueltas, pues lo teníamos en casa. Entonces, yo, cuando, hablando con Jesús y con Andrés, pensamos que la persona idónea era Félix Borja, porque él no había necesitado adaptación al jugo mexicano, porque ya lo conocen. Y, bueno, ahora en este partido, pues quería verlo en qué forma estaba, y, bueno, físicamente creo que vuelto bastante bien, porque al final es lógico que después de casi 90 minutos, pues se cae en el brazo un poco, ¿no? Pero es normal. Y, bueno, afortunadamente, el reporte médico me hace ver que si no hay nadie con problemas de lesión, pues puede contar a los jugadores que participaron en este partido, puede contar con ellos el sábado. En ese reporte médico, precisamente, ¿ya podrías contar con el segundo Castillo, con Nery Castillo, para el juego ante Querétaro? Bueno, Nery entrenó también ayer un poco, y afortunadamente no hay ningún proceso. Y si todo marcha bien en estos días, previo al viaje para el partido del sábado, indudablemente que lo tomaré en cuenta. Así que, si están sanos, pues me va a dar mucha alegría que estén sanos todos. Es decir, llevar a lo que creemos más humilde para buscar ganar los testigos. En el aspecto anímico, ¿qué tanto le ayuda a esto? A toda la familia cruzada, lo de jugadores, aficionados, ¿este triunfo, qué le ayuda en el aspecto anímico a Pachucay? Yo creo que, en comprensión, creo que tiene que haber comprensión, tiene que haber, es algo de paciencia, porque el equipo, creo que lleva tres años sin conseguir cosas importantes. Entonces, si se ha tenido paciencia en tres años, pues en tres partidos, debe haber mucho más. Y creo que poco a poco irán mostrando una mejor imagen en cuanto a juego se refiere. Y creo que ahí está la imagen que se ve en este partido, pues es parte de lo que se oficia en el conseguir. Aparte de jugar bien, porque si quieres crear muchas ocasiones de gol, más que rivales, puede ser el doble para realizar el triunfo. Y luego, pues que sea un fútbol espectacular, con ocasiones claras de gol, pero también con efectividad, para que acompañe, para que acompañe el buen juego. Y eso es lo que deseamos. En el tema de Jalisco, ¿estás con gol, estás contento con las características del turista que tiene que ir? Sí, porque necesitaba un delantero que vaya bien por arriba, que cubra bien el balón, que pese en el área. Y en cambio Raúl Tamu tiene otras características. Entonces yo estaba buscando el complemento. Entonces me sentía que me faltaba algo ahí en esa parte para crear más ocasiones de gol. Entonces ya cuando se recuerde en Eric Castillo, pues tendremos otras variantes. Así que dependiendo del rival y dependiendo de las circunstancias con las que nos encontramos, pues utilizaremos tanto jugos por bandas y centros y remates con el apoyo del remate aéreo de Félix Borja, como también cuando podamos jugar por dentro con padres con velocidad y con jugadas individuales como es el caso de Mauro, de Miguel, de Muno Neri. O sea que en ese aspecto pues estoy contento porque hay ciertas variantes para poder hacer daño a los rivales. ¿El partido en Querétaro ¿qué te parece? ¿El tercer juego del partido en la Liga? Bueno, va a ser difícil como todos los partidos que vayamos a desarrollar. No solamente en la Liga, sino también en la Copa. No va a ser fácil. Y estamos viendo resultados que están siendo ciertamente sorpresivos. pero bueno, unos entregaros se quejan de que le están utilizando jugadores jóvenes y otros se quejan porque no se está tomando en serio. Creo que sí, nos lo estamos tomando en serio, tanto en la Liga como en la Copa, pero en la Copa tenemos la oportunidad de ver jugadores jóvenes que están pidiendo paso para el primer equipo para tomarnos un segundo para la Liga. Así que para los que tenemos muchos jugadores jóvenes, nos vienen bien las dos competiciones. ¿Tienen alguien más?